Bueno, yo creo que es realmente una situación difícil, debe estar en un momento de crisis donde, agobiado por las lesiones y por el esfuerzo que le demanda jugar al fútbol a esta edad, yo viví esa experiencia, realmente cuesta mucho, hay que cuidarse mucho, hay que entrenarse mucho. ¿Y el tema anímico? Claro, todo eso repercute en lo anímico, porque parece que ya no servís para nada, parece que te sentís un viejo, lo cual no es cierto, a mí me pasó esa edad, tuve una lesión, tuve como 3 meses para recuperarme, jugaba en River, después jugué 3 años más, y anímicamente te sentís medio inútil, te sentís como al borde de que estás por dejar, te das cuenta del paso del tiempo, te das cuenta que ya sos un veterano, lo que no quiere decir que estés terminado. ¿Cómo se sale de una situación así? Se sale poniendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en lo que te decía antes, en el cuidado personal, en la paciencia para entrenarse y darse cuenta y convencerse de que uno no está terminado a esa edad. Yo jugué hasta los 36, lo digo por experiencia propia, y me sentí después muy bien. Lo que pasa es que uno tiene que asimilar eso y, bueno, darse cuenta que el tiempo pasó. Yo creo que Diego es lo suficientemente inteligente, pero evidentemente está viviendo una crisis anímica que es más importante que las lesiones. Superado eso, se va a recuperar, yo no tengo ninguna duda. Después está todo el otro episodio... En cuanto al entorno. En cuanto al entorno, a lo periodístico y a todo, bueno, eso tiene que ver con el respeto hacia él, las ganas de estar solo que él tenga y que hay que respetársela. Yo siento un afecto especial a pesar de que no lo conozco y lo comprendo, sé lo que le está pasando. Bueno, Gimnasia es un equipo que realmente, a mí gratamente me sorprendió el plantel, el comportamiento, las ganas, la fe que tiene y la calidad de sus jugadores. Yo creo que está para más cosas. Creo que ganó merecidamente, ganó claramente ese partido con River, que es uno de los punteros del campeonato y ahora como objetivo primordial es ir a Japón, ganar, dejar una muy buena imagen en un mercado nuevo muy importante, muy potente y dejar una buena imagen por sobre todas las cosas que en Japón es importante a nivel humano. Bueno, yo creo que lo vamos a conseguir porque el grupo está preparado para eso y es un grupo maduro, un grupo con hambre de gloria, humilde, sencillo, la palabra es sencillo, con sencillez y con mucho esfuerzo, es un plantel solidario, sin figuras importantes, pero que grupalmente son muy fuertes. Yo creo que Gimnasia va a dar mucha pelea, tenemos 4 o 5 equipos adelante, hay algunos equipos favorecidos por el fixture, pero es muy difícil decir, yo creo que son 4 partidos donde el que esté mejor preparado y el que ha hecho las cosas más inteligentemente para estos partidos va a ser el ganador. Va a ser muy cerrada la cosa, muy parejo es todo. ¿Algún equipo que puedas dar? No, no, realmente te diría que no porque parecía que Vélez le ganaba muy fácil a Platense su casa en la última fecha y no lo pudo hacer, River tiene el mejor fixture, Lanús se está jugando muy bien, Racing va por una hazaña después de mucho tiempo y Gimnasia yo le tengo mucha fe, matemáticamente yo creo que ganando los 4 partidos podemos estar ahí peleando. ¿Has pedido refuerzos para el próximo campeonato? Todavía te diría que necesito un tiempo de observación mayor, a simple vista aparecería la necesidad de algún volante, algún mediocampista. ¿Hay algún nombre rondando en tu cabeza? No, 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 no vamos a estudiar o tenemos tiempo, Gimnasia se quedó sin Ostolasa que es un jugador bastante clave ahí en el medio, lo suplantó Bianco muy bien y entró Talarico que vamos a ver, de él depende que se quede o no con la camiseta de titular, pero nombre no tenemos todavía, algún mediocampista es casi seguro que vamos a buscar como refuerzo, pero si los jugadores me demuestran que no, nos quedaremos con el plantel que tenemos. Gracias. 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 Gracias.